Los pueblos de Nicolás Blanco y Playa Oriente estamos en apoyo a una comisión que va dentro ya a una reunión tripartita con el gobierno, con autoridades del gobierno, los concesionarios de AXA y representantes del pueblo que son las autoridades locales y algunos pobladores. Estamos solicitando no al cierre de acceso de la autopista hacia los pueblos. La compañía de AXA nos quiere cerrar los accesos. No es ahora sí una presunción el que no queramos que nos cierre, sino que esas entradas y salidas nos permiten como salidas de emergencia en casos de contingencia. Estamos, la población está sentada a orillas del río La Antigua y es un río de respuesta rápida. En épocas de lluvia sale el río y esas salidas son para que podamos evacuar de manera pronta y salvar nuestras vidas. ¿Cuántas localidades son? Somos dos. Son yo creo que más localidades afectadas, pero los que estamos aquí presentes son las localidades de Nicolás Blanco, San Pancho y Playa Oriente. ¿Y habitantes, digamos, cuántos serían en estas zonas? Habitantes de entre las dos comunidades somos aproximadamente 3.000 habitantes. Sí, pero ¿qué es lo que argumenta la empresa? ¿Cuál es el argumento legal para, digamos, incurrir en esta acción? Pues hasta ahorita no nos han presentado ningún documento legal. Simplemente mandaron ya al ingeniero para iniciar las obras. Ningún documento nos han presentado. Esa es también nuestra inconformidad porque no han presentado ningún documento. ¿Y de qué forma cierran? O sea, ¿qué es lo que hacen? Nos dice, y eso nos dice el ingeniero, pero como dice usted, no hay ningún documento que especifique. Eso nos dice ahorita el ingeniero que nos van a cerrar las entradas con unos bloques de los que tiene la autopista en el tramo medio para dividir los dos carriles. Entonces, dice que en caso de contingencia los podemos mover. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo los vamos a mover? Van a ser de esponja o de qué esos bloques. Son unos bloques pesadísimos que sería muy difícil moverlos en caso de contingencia.